Música Música Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Con esa mujer celosa que no me deja vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tengo más que decir Con esa mujer celosa, que no me deja vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Y si no llegas temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tengo más que decir Con esa mujer celosa, que no me deja vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Se te acabaron los cuentos, no tienes más que decir Mis sueños llegan temprano, mejor dejar de vivir Gracias por ver el video